Happy birthday to you Happy birthday Changito de Julio Happy birthday to you Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Cha 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 A la 1, a la 2, a la 3 Te lloras 20 y tanto va a ser Ok que sopla ahora sí Cha 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 Es cabeza de Jason A mi ven para acá las cámaras Acércate tu me da un buen palito tú mismo ya Para que? Que acerce el pastel Más que un buen pedazo Chico que es que me da Hay que pasar algo si estás muerto No Ya por rápido ya la máscara Ok Casi que voy a hacer A la 1, a la 2 y a la 3 No 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 No